Miren quién regresó a casa, sí, al equipo de sus amores, con el que fue dos veces campeón en la Liga MX, el Kunit Peña, Carlos Peña, está de regreso como fiera de León, como panza verde. Después de ese año fatídico por las chivas rechazas de Guadalajara, dijo sentirse feliz de regresar a lo que considera su hogar y evitó hablar mal de la directiva que le dio de comer por un año, la del rebaño sagrado.